Con esta aplicación Bueno, aparecen Aparece la muchachada Aquí puede sacar una foto Que aparece acá abajo Bueno, y si vas acá arriba A la solapa Que dice record Te van a aparecer tres dibujitos acá arriba Para sacar foto Para grabar videos Y para grabar solo sonido Por ejemplo, pones video Y ahí Puedes filmar un video De alguien filmando un video Aquí En este ojito Está la cámara ¿Y qué está mostrando acá? La luz de arriba te indica que Está activada ¿Qué está mostrando ahora? No, está procesando el video Está pidiendo tiempo Claro Y acá Y acá Quedó Ahí quedó el video Ya quedan acá todos los videos que hiciste Y todas las fotos que sacaste Quedan ahí guardadas en la aplicación En la barrita de esta abajo Te muestra Una previsualización Bueno Para salir de vuelta Igual que todas Activity Y la cruz Aquí abajo En la lista de actividades Uno que es como una hojita con un lápiz Que dice escribir No acá pero Va a decir escribir Y las aplicaciones abiertas van quedando alrededor de la X Van quedando alrededor de la X Exactamente Lo puedes escribir Como todo Se puede poner Procesador de texto Ahí va Y ahí ves que queda azul Bueno Después tenés Letra itálica Subrayado Bueno Lo que tienen Los procesadores Tipo de letra Tamaño de letra Tenés Una solapita Que se llama imagen Y acá Insertar imagen Por ejemplo Querés insertar esta foto Ponemos este Aceptar Y ahí está la foto